Los controladores aéreos desaparecerán de los aeropuertos españoles con menos de 50 operaciones diarias. La medida ha sido anunciada por el ministro José Blanco durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso. Cerca de una docena de aeropuertos pasarán a tener un sistema automatizado de control aéreo. El ministro ha explicado que este sistema ha alcanzado un alto nivel de calidad y que uno de cada tres vuelos en el continente europeo es controlado por sistemas tecnológicos desarrollados por empresas españolas. Blanco ha pedido a los controladores su colaboración para racionalizar sus condiciones de trabajo y reducir el coste de la navegación aérea. Por otro lado, los aeródromos con alto volumen de tráfico y una especial complejidad en su gestión pasarán a denominarse aeropuertos singulares y serán controlados por sociedades filiales que dependerán de la nueva sociedad Aeropuertos S.A. En sus consejos de administración tendrá mayoría el Estado y presencia las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las cámaras de comercio. Sus decisiones se tomarán por mayoría cualificada. AENA perderá en 2010 420 millones de euros, un 38% más que el año pasado. Durante 2009, de los 48 aeropuertos gestionados por la sociedad estatal, solo 10 obtuvieron beneficios. No fue el caso de Madrid Barajas, que perdió 300 millones con una deuda que supera los 6.000 millones de euros. Le sigue de lejos el de Barcelona, el Prat, con 42 millones de pérdidas y cerca de 2.000 de endeudamiento.